Revisamos los datos del tiempo para este viernes en la Ciudad de La Paz. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo amanecimos? Mínima registrada 0, actual 2, máxima 16. El cielo estará despejado, un sol radiante mejora la temperatura en el occidente del país. En la Ciudad del Alto también el cielo despejado, la máxima que se espera 14 grados, mínima 2 grados bajo cero y la actual es de 0 grados. En este recorrido a continuación nos trasladamos hasta Oruro, cielo despejado. Tendremos una máxima de 20 grados, una mínima de 1 grado bajo cero. ¿Qué es lo que ocurre? En la Viga Imperial Potosí, las condiciones meteorológicas, máxima 19, mínima 3 grados bajo cero. En Sucre, la capital del estado, en esta región, Valle, revisemos la temperatura, también mejoran las temperaturas, el cielo despejado. Tendremos una máxima de 23, una mínima de 6 grados. ¿Y qué es lo que ocurre? En Tarija, al sur de nuestro país, tendremos una máxima de 30 grados. Aprovecha en las agradables temperaturas, una mínima de 12, también con el cielo celeste. Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo, los siguientes 5 días en la sede de gobierno. ¿Qué es lo que ocurre este sábado? Cielos mayormente soleados, espero una máxima de 15 grados, una mínima de 2 grados. El domingo, la misma temperatura, cielo mayormente soleado, una máxima de 15 grados y tendremos una mínima de 1. El lunes, sin embargo, usted debe tomar sus previsiones porque se registrarán precipitaciones pluviares. Máxima 15, mínima 2 grados. ¿Qué es lo que ocurre el martes? Cielos nublados, máxima 14, mínima 2. Y el miércoles, nuevamente, las lluvias estarán presentes en la sede de gobierno. Una máxima de 14, una mínima de 2 grados. Con esta información meteorológica, seguimos con más en la revista. ¡Gracias! ¡Gracias!